El caso de John Bennett Ramsey Según la noción general de la investigación policial, no existe el crimen perfecto, sino el crimen mal investigado, y las razones suelen ser muchas y variadas. Una mala hipótesis inicial, obviar pistas esclarecedoras, el mal procesamiento de la evidencia, obsesionarse con una teoría, no cuidar la cadena de custodia, una mala gerencia de investigación, cometer errores de juicio, perder la objetividad en favor de la pasión, dejar que las ambiciones profesionales sean más importantes que la resolución del crimen, o sencillamente una jugarreta del azar, que entorpezca la ya mencionada investigación. En muchos casos sin resolver, una o más de estas razones fueron las responsables de no haber dado con el culpable, pero en algunos casos muy particulares, todas estas variables se entrecruzaron creando un caos tan enrevesado y lamentable, que fue imposible descubrir al culpable. El siguiente caso está considerado uno de los crímenes sin resolver, más misteriosos y extraños en la historia de los Estados Unidos, y también una de las peores investigaciones que se haya llevado a cabo. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros, es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla, los más perversos crímenes, y trataremos de entrar en la mente de esos seres, que cometen los más terribles actos. Yo soy Diego, y el día de hoy, te traigo otro caso más. La niña desaparece. Era las 5 y 50 de la mañana del jueves 26 de diciembre de 1996, cuando la policía de la ciudad de Boulder, del estado de Colorado, en Estados Unidos, recibió una alarmante llamada al 911 de parte de la familia Ramsey, denunciando la desaparición de su hija menor, llamada John Bennett Ramsey, de apenas 6 años de edad. De inmediato, un patrullero llegó hasta la propiedad para verificar la denuncia, y al llegar se encontró con Patsy Ramsey, la madre de la niña, quien había encontrado una extraña nota de rescate en la escalera de la cocina. En la casa estaban amigos y familiares. Todos acudieron, a pedido de Patsy, conmocionados por la desaparición de John Bennett. El patrullero llamó a los detectives y a un equipo forense, y mientras esperaba por ellos, llevó a cabo un registro básico de la propiedad, en busca de alguna ventana o puerta forzada. Cerca de las 8 de la mañana, llegaron los detectives del Buró de Investigaciones de Colorado, el BIC, al mando de Linda Arndt, junto con un equipo forense para encargarse del caso. A partir de ese momento, se dio inicio a una de las investigaciones más torpes y desafortunadas de la historia policíaca reciente en Estados Unidos. Por increíble que parezca, ni el equipo de peritos forenses ni los investigadores, acordonaron la casa en busca de evidencias. No revisaron el resto de la propiedad a profundidad, ni sacaron a los amigos y familiares que habían llegado por pedido de Patsy. En cambio, centraron todos los esfuerzos únicamente en la habitación de la niña, debido a que, desde un principio, se pensó que la pequeña John Bennett había sido secuestrada. Al poco tiempo, llegó un equipo de expertos del FBI, que asesoraban todos los casos de secuestro. Un procedimiento estándar, que existía desde el caso Lindbergh, y rápidamente armaron todo el equipo técnico de rastreo, a la espera de la llamada de los secuestradores. Pero luego de varias horas de espera, la supuesta llamada, que se supone debía de recibirse a las 10 de la mañana, jamás se recibió. Desde un principio, se trató de un secuestro muy extraño. Ninguna entrada o ventana apareció forzada. No había huellas de pisadas afuera de la propiedad, ni huellas de neumáticos de vehículos que no fueran de la familia. Además, la nota de rescate se encontró en las escaleras de la casa, y no en el cuarto de la niña. Cuando el equipo del FBI examinó la nota de rescate, quedaron desconcertados. Se trataba de una misiva de un supuesto grupo terrorista extranjero, que operaba de manera doméstica dentro de los Estados Unidos, cuya existencia no aparecía en ninguna base de datos, y que exigía una cifra de dinero también muy inusual, 118 mil dólares en efectivo. Generalmente, las notas de rescate siempre suelen ser impactantes, directas, sencillas y rápidas de entender. Pero en este caso, se trataba de una larga perorata de dos páginas de extensión, con una extraña y complicada lista de procedimientos, con amenazas redundantes en contra de la niña y exigiendo, además, una cifra de dinero extraña y excéntrica, que debía entregarse de la siguiente manera. 100 mil dólares en billetes de 100 dólares, y 18 mil en billetes de 20 dólares. Algo completamente absurdo. Y como si no fuera suficiente, para colmo, la carta estaba hecha a mano, de manera manuscrita, y al parecer, se había escrito en la misma casa en el momento del secuestro. Para los investigadores, nada encajaba en el perfil. Estos, no parecían ser secuestradores profesionales, y todo parecía apuntar a un trabajo interno, llevado a cabo por unos aficionados. Y rápidamente, todo fue de mal en peor. La niña aparece. John Ramsey, el padre de John Bennett, dijo a los investigadores, que la cifra exigida por los secuestradores, era exacta al bono navideño, que había ganado en su empresa, Access Graphics, lo que significaba, que podría tratarse, únicamente de alguno, de sus empleados más cercanos, que tenían conocimiento, de esa información. Mientras los detectives del B y C, investigaban esta pista, la detective Arndt, hizo algo absurdo, y muy poco profesional. Le pidió a John, que registrara la casa, y buscara algo, que pudiera considerarse inusual. Siguiendo las instrucciones, de la detective, el padre de la niña, registró la casa, en compañía, de un amigo de la familia, llamado, Fleet White. Eran las dos de la tarde, cuando John y Fleet, llevaron a cabo la búsqueda, y lo que encontraron, fue espeluznante. Al abrir la puerta del sótano, que estaba cerrada, con un pestillo manual, encontraron a la pequeña John Bennett, amordazada con cinta adhesiva, un cordón de nylon, amarrado alrededor, de sus muñecas, y de su cuello, y con el torso, envuelto en una sábana blanca. Estupefacto, John se abalanzó, sobre la pequeña, y comenzó a desatarla, y a desamarrarla, de una manera caótica, y desesperada, pensando que, pudiera seguir con vida, pero la niña, estaba muerta. Acongojado, y afligido, el padre subió, a la pequeña, en sus brazos, y llamó de nuevo, a los detectives. Este acto, instintivo del padre, alteró severamente, las posibles evidencias, en el cuerpo de la niña. Cuando los detectives, regresaron, para recoger el cadáver, y analizar la escena del crimen. Descubrieron, que de una manera inexplicable, el patrullero, Rick French, quien fue el que hizo, un registro básico, de la casa. No se le ocurrió, abrir la puerta, del sótano. Los sospechosos, aparecen. Los resultados, de la autopsia, arrojaron, varias conclusiones, interesantes. La causa, de la muerte, fue, estrangulamiento, por medio, de un rudimentario, garrote, hecho con un trozo, de mango, de una brocha, o de un pincel, amarrada, a un cordón de nylon. Según los análisis, el asesino, giró una y otra vez, la brocha, apretando el cordón, alrededor del cuello, de la niña, hasta matarla. Pero antes de eso, le provocó, varios golpes, contundentes, en el cráneo, probablemente, para desmayarla. Durante una búsqueda, intensiva en la propiedad, se encontraron cerdas, de brocha o pincel, dentro de un envase, que contenía, materiales de pintura, usados por Patsy, que probablemente, coincidían, con el mango, utilizado, para estrangular, a la pequeña. Pero era imposible, saberlo con seguridad, porque una parte, intermedia del mango, nunca se encontró. Aunque no hubo evidencia, de abuso sexual, se determinó, que la zona vaginal, de la pequeña, presentaba una lesión, probablemente, con un paño, quizás, para limpiar evidencia, de esperma, o vellos públicos. Lamentablemente, tanto la cinta adhesiva, como la sábana, y la cuerda, quedaron contaminadas, por el desesperado, intento del padre, por liberarla. Otra pista interesante, era que la última comida, de John Bennett, había sido, una jalea de piña, que se encontró, en un cuenco, en la cocina, cosa que desconcertó, a los padres, porque ellos, no le habían dado, de comer eso, a la niña, y no tenían, jalea de piña, en la casa. Las únicas, huellas dactilares, que encontraron, coincidían, con las de, Brooke Ramsey, hermano mayor, de John Bennett, de nueve años. En este punto, la investigación, había quedado, peligrosamente, en entredicho, porque la casa, que nunca fue considerada, como escena del crimen, había quedado, totalmente, contaminada, por la multitud, de amigos y familiares, que llegaron, a pedido de Patsy, quien, inexplicablemente, los llamó, inmediatamente, cuando encontró, la nota de rescate. De una manera absurda, los detectives, del BIC, dejaron, que el padre, encontrara, el cadáver de la niña, y alterara, toda la evidencia, sin que las autoridades, estuvieran presentes. Todo parecía ser, demasiado casual, para los detectives, y era necesario, descartar, rápidamente, a los familiares, directos, como sospechosos. Entonces, algo inexplicable, ocurrió. Cuando los investigadores, quisieron interrogar, a Burke, para saber, cómo había llegado, el cuenco de piña, a la casa. La familia, se negó, a cooperar, con la investigación, en especial, Patsy, y de inmediato, contrataron, a dos abogados, criminalistas, un detective, privado, y un experto, en relaciones públicas, quienes llegaron, a la casa, y obstaculizaron, cualquier interrogatorio. Luego, de varios días, de negociar, con los abogados, los términos, de los interrogatorios, que se efectuarían, a la familia. Los resultados, fueron frustrantes, pero interesantes. No había duda, de que existía, una actitud, muy extraña, y evasiva, por parte de los padres, pero en especial, de Burke, quien parecía sentir, un recelo, muy particular, hacia su hermana menor. Antes de su asesinato, John Bennett, ya era una niña célebre, porque, al igual que su madre, había participado, y ganado, varios concursos, de belleza, desde los cuatro años. La pequeña niña, siempre había sido, extrovertida, simpática, y carismática, mientras que, su hermano mayor, era tímido, introvertido, y al parecer, envidioso, del éxito, de su hermana. Ya existía, un precedente. Durante las vacaciones, de verano, del año, 1994, Burke, golpeó a la pequeña, con un palo de golf. Se trató, de un accidente, fortuito, pero la actitud, del niño, no parecía, mostrar culpa, o remordimiento. Cosa, que los detectives, pudieron comprobar, cuando entrevistaron, a Susan Bernhard, la psicóloga, de Burke, quien les afirmó, que durante una, de las sesiones, de rutina, después de la muerte, de John Bennett, el niño, había dicho, algo muy perturbador, al fin, estoy recuperando, mi vida. Para los detectives, ya no quedaba, duda alguna, alguien, de la familia, Ramsey, había asesinado, a la pequeña, reina de belleza. La situación, se complica, los investigadores, nunca creyeron, que la nota de rescate, era una pista, confiable, y siempre la consideraron, algo hecho, para desorientarlos. Todas las investigaciones, dentro de la compañía, Access Graphics, no sacaron, nada positivo, se cotejaron, todas y cada una, de las coartadas, de los trabajadores, y fueron descartados, como sospechosos. A pesar de que, la cifra coincidía, con el monto exacto, del bono navideño, de John, los detectives, del BIC, y del FBI, buscaron referencias, ocultas, en el número, en especial, el Salmo 188, de la Biblia. Pero luego, de una minuciosa, y tardía investigación, todo hacía pensar, que se trató, de una simple estratagema, para distraer, la atención, de una posible, evidencia, de culpabilidad. Los expertos, del BIC, afirmaron, que el trazo, usado para escribir, la hoja manuscrita, debía ser, de una mujer, y apuntaron, a Patsy, como la principal, sospechosa. Adicionalmente, un tribunal federal, dictaminó, mediante, la evidencia empírica, de seis expertos, certificados, en caligrafía, que era muy improbable, que ella, fuera la autora, de la nota, de rescate. Para complicar, aún más, la situación, John y Patsy, concedieron, múltiples, entrevistas, a los medios, de comunicación, en donde, aportaron, información sensible, que podía, poner, en peligro, aún más, las posibilidades, de concluir, satisfactoriamente, la investigación. La cobertura, noticiosa, del caso, fue abrumadora, debido, a que se trataba, de una familia célebre, y adinerada, de colorado, a la breve, pero muy exitosa, carrera de la niña, que había ganado, más de seis concursos, de belleza infantil, y a la extraña, e inusual, evidencia, que se había filtrado, en los medios. De una, u otra, manera, la investigación, comenzó a chocar, con un muro, de contrariedades, de satinos, y de ambigüedades, producto, de las numerosas, malas decisiones, que se tomaron, durante esas, primeras, doce horas, críticas, en donde se cometieron, tantos errores, imperdonables, el gobierno, de colorado, decidió tomar, medidas drásticas, para encauzar, los esfuerzos, pero lo único, que lograron, fue, empeorarlo todo, errores, rivalidades, y renuncias, había pasado, más de un año, de investigación, y luego, de centrarse, casi exclusivamente, en John Patsy, y Burke Ramsey, como únicos, sospechosos, para octubre, del año, 1997, la policía, manejaba, cerca de 1.600, personas, de interés, en el caso, y ni un solo, sospechoso, directo, aparte, de los Ramsey, Roy Romer, el gobernador, de colorado, para ese entonces, tomó la drástica, decisión, de nombrar, a Michael Caine, como fiscal especial, del caso, para determinar, la culpabilidad, de alguno, de los tres miembros, directos, de la familia, y, no tardaron, en aparecer, los problemas, quizás, sin proponérselo, el gobernador, había creado, un caldo, de cultivo, perfecto, para una competencia, de rivalidades, entre la policía, del condado, de Burdor, y el fiscal, de distrito, para el gobernador, Romer, era imprescindible, obtener, una condena, y presionó, la situación, al máximo, para lograr, algún resultado, en el departamento, de policía, de Burdor, prácticamente, la inmensa mayoría, de los detectives, afirmaron, que la culpabilidad, era de John, o Patsy, ambos sospechosos, habían demostrado, haber alterado, adrede, la escena del crimen, al llenar, la casa de gente, importunar, los interrogatorios, revelar, información, delicada, a los medios, o, luego de descubrir, el cuerpo, de la pequeña, alterar, la evidencia, de una manera, irreversible, el problema, era que, de las dos versiones, se sustentaba, con evidencia, creíble, una tercera versión, apuntaba, directamente, hacia el hijo mayor, motivado, por los celos, pero todo, era circunstancial, y faltaba, un elemento, clave, que fuera, condenatorio, de manera, irreversible, tanto, para los detectives, Lou Smith, como Steve Thomas, la culpabilidad, era de un individuo, externo a la familia, y, según sus opiniones, se había perdido tiempo, demasiado valioso, intentando culpar, a los Ramsey, sin pruebas, estas afirmaciones, que se hicieron, en público, y no en privado, cayeron terriblemente, mal, entre las autoridades, y dejaron al descubierto, fuertes rivalidades, entre las instituciones, de la ley, en Colorado, según el detective Smith, la evidencia, apuntaba, a que, el asesino, entró, en horas, de la madrugada, por una, de las dos ventanas, abiertas, en el sótano, que ni el patrullero, ni los detectives, del BIC, evaluaron, de forma correcta, una vez, dentro de la casa, llegó, hasta la habitación, de la pequeña, la noqueó, con una pistola, paralizante, cosa, que explicaría, la presencia, de orina, en su ropa interior, luego, la trasladó, al sótano, en donde, presumiblemente, la abusó sexualmente, la golpeó fuertemente, con un objeto contundente, en la cabeza, la estranguló, hasta matarla, y finalmente, escribió, la falsa nota, de rescate, para distraer, la atención, tomando en cuenta, esta teoría, existían, tres sospechosos directos, Bill McReynolds, quien era un actor, con problemas financieros, Linda Hoffman Pogue, una ex ama, de llaves, de la casa, que tuvo fuertes diferencias, con Patsy, y Michael Halgod, un criminal, de carrera, que se suicidó, poco después, del asesinato, de John Bennett, John Douglas, un ex agente, del FBI, contratado, por la familia, Ramsey, apoyó, esta teoría, sin embargo, esta fue rechazada, y recibió, fuertes críticas, porque se basaba, en suposiciones, deductivas, infundadas, y además, tenía un grave, defecto empírico, tanto las dos, ventanas mencionadas, las rejillas, de acero, que las cubrían, y los resquicios, interiores, y exteriores, de cada una, presentaban, telarañas, intactas, además, de una capa, de pátina, y de polvo, sin mácula, alguna, si alguien hubiera entrado por ahí, tendría necesariamente que desgarrar las telarañas, o dejar huellas visibles en el polvo, y nada de eso ocurrió, como teoría secundaria, se manejó la posibilidad de que un ladrón casual, entró en la propiedad, y asesinó a la pequeña, pero era una teoría que no se sustentaba en la lógica, para empezar, el ladrón tuvo que subir a las recámaras principales para llegar hasta el cuarto de John Bennett, desmayarla, bajarla hasta el sótano, asesinarla, dejar una nota, todo esto, en el más absoluto silencio, y luego, salir de ahí sin ningún objeto de valor, otro sospechoso para el detective Smith, era Gary Howard Oliva, un conocido agresor sexual, que operaba en el área de Boulder, estaba registrado en la base de datos de agresores sexuales de niños, no tenía coartada y sentía debilidad por niñas pequeñas, pero no existía la más mínima evidencia comparativa, de que él fuera el intruso que entró, asesinó, y luego escribió la nota, que por cierto, no coincidía con su letra, la situación se tornó tan alarmante, que incluso hubo funcionarios retirados, como el ex fiscal del condado de Boulder, Trip de Muth, y el alguacil retirado del mismo condado, Steve Ainsworth, que exigieron, se investigara de manera más incisiva, la teoría del asesino externo, al no haber respuesta positiva, los detectives Smith y Thomas, renunciaron a sus puestos, finalmente, en septiembre del año 1998, un gran jurado fue convocado, para deliberar la posible culpabilidad, de alguno de los tres miembros de la familia, en el asesinato, y decidir, si debían encarar un juicio, basado en una causa probable, por negligencia, y por obstrucción de la justicia, pero en un inesperado giro del caso, en el año 1999, el fiscal de distrito del condado de Boulder, Alex Hunter, decidió no procesarlos, porque la evidencia recabada, no cumplía con el estándar, admitido de culpabilidad, más allá de la duda razonable, una vez más, la investigación, había quedado estancada, más investigación, y más controversia, era diciembre del año 2002, cuando la nueva fiscal de distrito, Mary Lisey, se hizo cargo del asesinato, que ya había sido declarado un caso frío, y luego de una nueva investigación preliminar, la primera medida que llevó a cabo esta nueva fiscal, fue tan polémica, que produjo una profunda conmoción, en todas las instituciones del estado, en abril de 2003, declaró que la teoría del criminal externo, debía ser la correcta, y enfocó sus esfuerzos, en pruebas de ADN, cuya tecnología estaba en ese momento, mucho más adelantada a 1996, y procedió a descartar, a los Ramsey como sospechosos, según las pruebas de ADN, y las muestras comparativas, dadas por los Ramsey, aparecieron seis trazas de ADN, diferentes en la cuerda, la sábana, y en muestras de sangre, que no coincidían con los de la familia, con esta nueva evidencia, se descartó oficialmente, a los Ramsey como sospechosos, en el año 2008, pero en una medida sin precedente, en enero de 2009, la policía del condado de Belder, descartó la investigación, de la fiscalía, y reabrió el caso, por su cuenta, con el apoyo del gobernador, pero la peor vergüenza, estaba por venir, en octubre del año 2013, aparecieron documentos, desclasificados, en donde el gran jurado, del año 1999, recomendó presentar cargos, contra John y Patsy, por negligencia infantil, obstrucción de la justicia, y una muy probable conducta criminal, al dañar la evidencia, en la escena del crimen, esto afectó severamente, el legado, del fiscal Hunter, quien luego sufrió acusaciones, de incompetencia, al dejar libres, a posibles cómplices, del crimen, para enlodar aún más, una desastrosa investigación, que ya llevaba más, de 15 años estancada, el principal investigador, de la oficina del fiscal, James Collar, afirmó que la fiscal Lacey, se apresuró, al declarar a los Ramsey, libres de sospecha, esta afirmación, fue secundada, por el patólogo forense, Michael Biden, quien afirmó, que las trazas de ADN, localizadas en el cordón, la sábana, y el resto de las prendas, de la niña, podían haber sido transferidas, de manera secundaria, ya que eran demasiado pequeñas, como para ser de alguien, que manipulara la brocha, para estrangularla, o que removiera su ropa interior, para limpiar posible evidencia, de abuso sexual, el caso del asesinato, de John Bennett, se transformó en legendario, más por la extraña actitud, de la familia, que parecía no estar interesada, en resolver el caso, y la ruinosa investigación, de las autoridades, que por el asesinato en sí, luego de más de 25 años, el caso sigue abierto, y sin resolverse, generando múltiples teorías conspirativas, deducciones absurdas, e historias que desafían la lógica, pero las preguntas siguen ahí, inmutables, incómodas, difíciles, ¿por qué los Ramsey se negaron a cooperar? Si bien John y Patsy, declararon en reiteradas oportunidades, que su renuencia a colaborar, con las autoridades, surgió del miedo, a ser declarados sospechosos, lo único que lograron, fue reafirmar esa hipótesis, con una actitud, francamente sospechosa, en donde alteraron evidencia, obstruyeron el trabajo, de las autoridades, y actuaron contra toda lógica, ¿acaso Burke fue el verdadero asesino de su hermana? Todo apuntaba a eso, su actitud era francamente extraña, dubitativa y peculiar, en especial durante sucesiones psicológicas, en donde describió sentirse mejor, luego de la muerte de John Bennett, pero ni él, ni el resto de la familia, escribió la misteriosa nota de rescate manuscrita, ¿acaso el asesino fue alguien ajeno a la casa? Según la evidencia, la respuesta es no, no hubo ninguna puerta o ventana forzada o abierta, y las únicas ventanas por las que pudo haber entrado el criminal, poseían telarañas y polvo, cosa imposible, si el culpable hubiera entrado por ahí, a menos que alguien de la familia, hubiera dejado una puerta abierta a Drede, cosa que fue imposible de probar, acusaciones, recelos, rivalidades, y un pésimo trabajo policíaco, impidieron resolver un caso enigmático, extraño y peculiar, en donde la víctima fue una inocente niña, de apenas seis años, asesinada de una manera cruel, desproporcionada y monstruosa, tal vez, en un futuro, las autoridades finalmente descubran al culpable, y de ser así, esperamos que caiga sobre él, todo el peso de la ley, y bueno querida audiencia, hasta aquí una investigación más, ¿qué opinan del caso de hoy? nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros, recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima, como para los demás espectadores, y nosotros, que los estaremos leyendo, antes de irte deja tu me gusta, y suscríbete, si aún no lo estás, tampoco te olvides de compartir este video, si crees que alguien que conoces le puede interesar, nos vemos hasta otra, investigación criminal, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!